Hola amigos, bienvenidos. Me da gusto que me acompañen nuevamente y más para hablar de los naipes, imprescindibles en el mundo de los casinos. Si bien es cierto que es muy difícil encontrar a alguien que no conozca a las cartas de juego, también es cierto que muy poca gente sabe de dónde vienen o cómo se originaron. Así que no te puedes perder el video del día de hoy. El origen de los naipes o cartas de juego aún no ha sido establecido con precisión, a pesar de los grandes esfuerzos empleados en ello por los investigadores. Determinar la forma y el momento histórico en que aparecen los naipes se ha revelado como una tarea difícil. Sin embargo, parece que encontrar al inventor de los naipes y explicar cómo se extendieron de un país a otro por todo el mundo debería ser posible. Después de todo, los naipes cuentan con un poco más de 600 años de existencia en Europa. Los primeros testimonios de naipes europeos son de finales del siglo XIV. Aunque no se ha podido conocer con precisión cómo se produjo la rápida expansión de los naipes, sí se conocen algunos de sus hitos, por medio de los cuales se han aventurado diversas teorías que descubrimientos posteriores han confirmado o desmentido. En cuanto a las vías por las cuales llegaron los naipes a Europa, también se han aventurado múltiples teorías. En un principio se adjudicó su introducción a los árabes, que tantas cosas trajeron a Occidente. Pero los árabes no tenían cartas, ni su religión les permitía reproducir imágenes antropomorfas. Así que es discutible que procedan de esa zona en su forma actual. Se dice que el primer uso que se hizo de la baraja no fue lúdico, sino mágico. Las empleaban los gitanos en las artes adivinatorias como medio para ver el futuro en una especie de juego sagrado de carácter simbólico. Pero cuando las grandes migraciones gitanas llegaron a Occidente, hacía tiempo ya que las cartas eran sobradamente conocidas en Europa. Tradicionalmente ha existido un gran interés en demostrar el origen europeo de las cartas de juego. Se trata sin duda de un esfuerzo algo paradójico, como cuando la idea de que los naipes proceden de Oriente parece generalmente aceptada. La respuesta a este enigma es sin embargo muy sencilla. La mayoría de las cartas utilizadas actualmente en todo el mundo son en su concepción y características cuatro palos, una serie de cartas numerales y tres figuras de estilo europeo. Así también la mayoría de los juegos de cartas, considerando que la mayoría de los juegos americanos y australianos también son de origen europeo. Las cartas llegadas de Oriente evolucionaron en Europa y desde este continente se expandieron hasta el último rincón del mundo, principalmente por medio de las barajas española e inglesa. Ya fueran una creación europea o procedieran originalmente de Oriente, lo que sí parece claro es que las cartas iniciaron su expansión a través del continente europeo desde Italia. Por lo menos de ese país proceden los ejemplares y testimonios más antiguos. De Italia pasaron rápidamente al sur de Francia. Las cartas de juego se extendieron hacia el norte hasta Francia y Alemania, dando origen a las barajas nacionales de ambos países. Desde Francia, los naipes pasaron de Inglaterra, donde adoptaron la forma que hoy se conoce como baraja inglesa. La creación de los naipes parece derivarse de la combinación de dos juegos, el ajedrez y los dados. El ajedrez era privilegio de la inteligencia y los dados de la suerte. De la fusión de estos dos factores nacieron los naipes. La fabricación del papel fue el elemento clave que hizo posible la creación de los naipes. Algunos investigadores atribuyen el origen de los naipes a China, pues allí se inventó el papel en el siglo II de nuestra era. Además, los chinos fueron los inventores de la cilografía, la impresión tipográfica con planchas de madera y de la imprenta. La fabricación de papel se implantó en Europa mil años más tarde en Jávita, en Valencia, España. En 1150 se empezó a fabricar papel, pasando a Italia en 1276 y a Alemania en 1320. En conclusión, el origen de los naipes es incierto, aun cuando existan muchas teorías interesantes. En un principio, las barajas no estaban al alcance de todos. Comerciantes, burgueses y nobles eran los únicos que podían pagar a un miniaturista para que dejara impresas alusiones a oficios, naturaleza, orfebrería o trajes propios de sus países y de la época, en piezas que eran normalmente de madera. Como suele suceder, la evolución de la baraja francesa a la inglesa se produjo por accidente. En 1628 se prohibió la importación de las cartas francesas para favorecer la fabricación interna de naipes. Los grabadores ingleses menos talentosos que sus colegas continentales optaron por trazos más sencillos. Durante las décadas siguientes, con la expansión colonial, la baraja inglesa se convirtió en la más usada en el mundo entero. En 1832, el fabricante Thomas de la Rue de Londres implanta un nuevo sistema de impresión llamado litografía que sustituye a la astilografía. Con este descubrimiento inicia un nuevo proceso que consistía en dibujar perfiles y colorear sobre una piedra litográfica, lo cual permitía un perfecto ajuste entre los colores, llegando a ser naipes con 16 colores diferentes. Hacia el año 1868, los naiperos españoles emplean moldes de plomo y comienzan a grabar los dibujos sobre planchas de cobre. La baraja española de 48 naipes estaban divididos en cuatro símbolos. Oro simboliza el comercio, las espadas la nobleza y el ejército, los bastos la agricultura o estado llano y las copas la religión. La baraja francesa se compone de 52 naipes divididos también en cuatro palos que reciben la denominación de pica, trébol, diamante y corazón, del 1 al 9. De esta se deriva la inglesa que tiene 52 cartas más dos comodines o jokers. El símbolo de estos palos es similar al español ya que los corazones representan a la iglesia, los diamantes como emblema de riqueza a la aristocracia, los tréboles simbolizan al ejército y las picas a los obreros. También está la baraja alemana que en sus palos son corazones, hojas bellotas y cascabeles. Tiene 48 cartas desde el 2 al 10. El unter que es como la sota, el ober como el caballo y el koning como el rey. Los corazones representan a la iglesia, los cascabeles a la nobleza, las hojas a los comerciantes y burguesía y las bellotas a los ciervos y campesinos. Ahora, la calidad de los naipes se refleja en una buena capacidad de deslizamiento, en que su brillo, grosor y corte sea perfecto y exactamente igual en todas las cartas que componen la baraja. El desarrollo de los casinos y los muchos y variados juegos modernos de naipes ha convertido a la baraja en un elemento mayor del juego, en manos de los jugadores de póker, blackjack y bacará y de tantos otros juegos apasionantes en los que se emplean los naipes. Finalizamos por el día de hoy con esta interesante historia. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si te gustó, recuerda darnos like y también seguirnos en nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti en Caliente Casino. Yo soy Andrea H. y te veo la próxima semana. ¡Gracias!